Doña Emilia de Costa Rica dice, quería preguntarle al Pastor Juan Carlos que si está vigente el Antiguo Testamento. Es que tengo la duda porque hay cosas que se practican y otras que nos dicen que eran para esos tiempos, nada más. Entonces, Pastor Juan Carlos, ya con un poquitito más de posibilidad de ampliar en este tema, ¿qué del Antiguo Testamento podemos decir que sigue vigente? ¿Qué del Antiguo Testamento podemos decir que era solamente para aquellos tiempos y quedan como referencia? ¿Cómo lo podemos visualizar? Sí, primero todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, igual que el Nuevo Testamento, así que eso no ha cambiado. Lo que puede cambiar es la aplicación de lo que esa palabra de Dios significa. Dijimos la semana pasada que gran parte del Antiguo Testamento prácticamente desde Génesis 21 cuando nace ya Abraham con su hijo, ahí va a venir la promesa y el nacimiento de Isaac y ahí vendrá la nación de Israel. Entonces, todo el Antiguo Testamento es una historia de Dios con el pueblo de Israel en un pacto llamado el Pacto del Sinaí. Entonces, en tercer lugar, ese pacto del Sinaí estaba en una cultura, en un tiempo, en una forma de vida, de vestirse, de comer, de vivir. Entonces, muchas regulaciones tienen que ver con, en cuarto lugar, el estilo de relación que había con Dios. Había que ir a un templo, había que llevarles sacrificios, había que protegerse de ciertas impurezas rituales, había que hacer esto, aquello y lo otro. Pero luego viene un nuevo pacto anunciado en el Pacto Antiguo, Jeremías 31, Jeremías 33, que se cumple en Hebreos 8 y en Hebreos 10, el nuevo pacto en Cristo. Lo cual anula gran parte de esas restricciones y gran parte de las obligaciones, ya sean positivas o negativas. Por ejemplo, no coserás el cabrito en la leche de su madre. Tres veces aparece en la ley ese mandamiento. Ni siquiera entendemos bien qué quiere decir, pero son cosas que ya no son aplicables para nosotros. Una ley de qué se come y qué no se come. Mateo 15, Marcos 7 dice, Jesús limpió todos los alimentos. Entonces, lo del Antiguo Testamento, que esté en el Nuevo Testamento referido, repetido, reiterado, sigue siendo vigente para nosotros. Y sobre todo, punto número 7 creo, serían los principios de lo que siempre va a estar vigente. Por ejemplo, desde Génesis 4, vemos a Caín y a Abel llevándole a Dios una ofrenda. O sea, sin que hubiera ley de por medio, sin que hubiera mandatos ni nada, ya la gente viene con gratitud. O sea, todo lo que el Antiguo Testamento tenga como principio, se pueda recuperar en el Nuevo Testamento, es vigente. Y lo último diría yo, el Antiguo Testamento hay que leerlo a la luz del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento hay que leerlo con el trasfondo del Antiguo Testamento. Pero, lo que manda, para nosotros los cristianos, es el Nuevo Pacto, porque estamos en esa relación. Yo ya no tengo que llevarle a Dios un animal para ofrecerle un sacrificio. Ahora Cristo pagó su precio por mí, una sola ofrenda para siempre. Entonces, yo diría, hermana, que hay que buscar qué cosas de la Antigua se repiten en el Nuevo, cuáles son cosas que eran pasajeras, temporales, que apuntaban a ser realidades supremas, y cuáles son cosas vigentes hoy. Es una tarea, no es sencilla, pero hay que ir haciéndola. Lamentablemente, a veces nos gusta lo que nos gusta, y desechamos lo que no nos gusta. Pero hay que seguir el principio de lo que la Palabra de Dios enseña hoy, desde el Nuevo Testamento hacia atrás. Sí, Pastor Juan Carlos, pero eso que estás diciendo, de que hay que ver si está en el Antiguo Testamento y que se repita en el Nuevo, digamos, eso es una posición que me parece, no estoy en contra de la posición, quiero aclarar, pero es algo que se te ocurrió, bueno, se le ocurrió a tus profesores, digámoslo así, o a una tradición dentro de la, o dentro, o una tradición dentro de la Iglesia, porque no es un, no tienes un respaldo bíblico para decir, yo sigo este patrón porque así me lo explica la Biblia. O sea, es un patrón que está bien, o sea, yo digo que está bien, es muy importante, qué bonito saber que algo del Antiguo Pacto, ¿verdad?, se repite en el Nuevo Pacto, me da más seguridad, pero no es como que hay un respaldo bíblico para eso que estás diciendo. Yo diría que la frase de Jesús en Mateo capítulo 5, que lo dice varias veces, es, o viste que fue dicho, más yo digo. O sea, yo creo que todo lo que hoy en día practicamos tiene que ser a la luz de Cristo. Él nos habló muchas veces por los profetas, en los tiempos, a los padres, pero Él nos habla a través del Hijo. Así que yo creo en reinterpretar todo desde el hecho de Cristo. Esa es mi manera. Yo creo que tengo respaldo para eso, pero me imagino que usted no lo va a ver. Bueno, pero está... Sí, pero entonces solamente sería lo que Jesús dijo, oíste que fue dicho, y las cosas que Él dijo, pero yo digo. O sea, nada más... El hecho de Cristo marca un cambio. No había nada más afuera de eso. Es que para mí cambia Cristo, cambia todo. Pero ¿qué significaría? La ley es un hallo que nos lleva a Cristo. ¿Qué significa, Juan Carlos, reinterpretar? Porque, bueno, obviamente, uno se acuerda ahora que estuvimos viendo un poquito, en esta época, cuando dice Jesús va caminando, fue el famoso camino de Maús, que se topa con aquellos, dice, cuando les habló desde Moisés y los profetas y de todo, era lo que la palabra hablaba de Él. Sí, correcto. O sea, pero gira en torno a Él y viene el Nuevo Testamento tratando de expresarnos todo lo que la Biblia ha hablado justamente de Él y por eso nos llamamos cristianos, porque somos personas que caminamos a las enseñanzas de Él. ¿Cómo, qué significa reinterpretar? Por ejemplo, Levítico 19 dice, no te vengarás, no guardarás rencor contra tu hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero viene Jesús y dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, pero aquí viene lo nuevo, ¿cómo yo os he amado, que os améis unos a otros? Entonces, por eso yo creo que toda la palabra debe reinterpretarse desde la óptica de Jesús. A eso me refiero, Jesús no solamente vivió la palabra, o sea, nadie la cumplió como Él, sino que el fin de la ley es Cristo y Cristo ahora es nuestro guía. Y de todas maneras, el Antiguo Testamento nos lleva de la mano, como dice la palabra, a entender el nuevo. Yo creo que el Antiguo es muy importante, o sea, yo creo que no se puede quitar ni el Antiguo ni el Nuevo, nada, es la palabra de Dios. Y nos conduce de una manera, digamos que muy clara, hacia lograr entender el nuevo pacto. Lo que sí cambió fue el pacto. Eso es diferente, pero creo que todo eso... En cuanto a salvación. Alcances, beneficios, todo cambió. Ahí es donde está, es que el Antiguo Pacto apuntaba para Jesús. Jesús fue Jesús y ahora nosotros, y el Nuevo Testamento apunta hacia atrás, hacia Jesús. O sea, todo apuntaba hacia el Mesías, ¿verdad? En el Antiguo y en el Nuevo. Pero le escuché, esto no es mío, esto es del Pastor Morris, hace algunos años le escuché decir que hay que ver el principio. Vamos, si yo estoy estudiando el Antiguo Testamento, él presentó esta palabra con respecto a los diez mandamientos. Y él dijo, ¿cuál es el principio detrás del primer mandamiento? El segundo mandamiento, el tercer mandamiento. Y entonces, si vemos algo, por ejemplo, que la mujer debe vestir ropa de mujer y el hombre ropa de hombre. ¿Cuál es el principio? ¿Por qué las mujeres se deben vestir con ropa de mujer? ¿Y por qué el hombre con ropa de hombre, digamos? Entonces, pero entonces no llevarlo a pantalón y qué vestido y qué, porque habrán sociedades y vendrán momentos donde no habrán vestidos, no habrán pantalones, habrá otro tipo de vestimenta. Pero hay un principio detrás de la enseñanza. Y yo lo que tengo que aprender es el principio. Y si yo me agarro de un principio del Antiguo Testamento, va a ser el mismo principio a través de todo, inclusive el Nuevo Testamento también, y de toda una forma de vivir. Los principios de la Biblia no han cambiado. Han cambiado los momentos históricos, pero los principios son los mismos. Me pareció a mí un consejo muy bueno del pastor Morris. Bueno, y la definición del apóstol Pablo a Timoteo, don Monás, en segunda de Timoteo 3, la voy a leer, si me permiten. Toda la escritura, para la persona que hizo la pregunta, si no estamos bajo la ley, pero Pablo dice toda la escritura, y en este momento, dicho sea de paso, el Nuevo Testamento todavía no está en la forma en que lo tenemos hoy. Entonces, cuando Pablo dice toda la escritura, está diciendo lo que nosotros consideramos el Antiguo Testamento. Pablo nunca lo hubiese llamado el Antiguo Testamento. Lo hubiese llamado la Biblia Hebrea o el Tanak. Y Pablo dice, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero, como dijo el superpastor Juan Carlos, la base es Cristo, porque Pablo le dice a Timoteo específicamente que Cristo es la base. Y lo dice después de Cristo. Correcto. A esa escritura siendo la del Antiguo. Sí, entonces, para mí la respuesta es, hermana, hermano, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ahora entra en este contexto, en esta definición, de que es útil, pero no estamos bajo la ley, porque Cristo cumplió la ley por mí. Yo no tengo que suplir a Dios de nada. Ya Dios está completamente satisfecho en Cristo, y a partir de eso, la escritura, el Espíritu Santo, la utiliza para formar a Cristo en mí. Yo creo que esa es una buena definición. Muy bien. Entonces, en contexto, ¿está vigente? Sí. Podemos decir entonces claramente que sí está vigente. Dice aquí... Jesús lo dijo. No he venido a abolir, no he venido a abolir. Así que, claro que sí. Hola, hola. ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.